Veremos en marzo y abril, en primavera, las subidas en los mercados que nos han estado esquivando en enero y febrero. Esa es la pregunta que se hacen ahora mismo los inversores y miran de reojo lo que está haciendo el Standard & Poor's porque lleva varias jornadas consecutivas luchando con la resistencia de los 1.850 puntos. Desde luego, si consigue superar este nivel, esto sería un indicador muy interesante que arrastraría al alza al resto de las bolsas mundiales. Ayer, el índice volvió a rebasar este nivel en intradía, pero se giró y cerró en niveles de 1.845 puntos. Hoy, en la página MarketWatch, vemos un interesante artículo en el cual los expertos de Sefer Investment Research recuerdan que en las últimas dos décadas, marzo y abril, han sido los mejores meses en promedio para el Standard & Poor's que ha subido un 1,52% y un 2,19% respectivamente. Esta es una teoría alentadora, pero cuidado porque nuestros analistas advierten que ahora mismo son más partidarios de una consolidación lateral bajista que de subidas en los mercados. Por lo demás, a media sesión vemos comportamiento dispar en los valores, sobre todo en los que han presentado resultados, pero en general descensos fuertes en el IBEX 35 y en los valores, caídas del 1% en nuestro índice que cotiza por debajo de los 10.100 puntos. El que más cae es Indra, que presentó ayer unos resultados tras el cierre que no han gustado y el que más se beneficia de las cuentas es Grifols, que además técnicamente presenta un muy buen aspecto porque está en su vida libre.